Hola, muy buenos días, buen día. Bienvenidos nuevamente a este recorrido que Alcaldes de México realiza por las distintas regiones del país para conocer en voz de presidentes municipales, alcaldes y gobernadores el impacto que la emergencia sanitaria por COVID-19 está provocando en municipios y estados del país. Ulises Mejía Aro, presidente municipal de Zacatecas, Zacatecas y además presidente de la red de municipios por la salud. Ulises, gracias por acompañarnos. Desde esta red de municipios por la salud se ha estado realizando diferentes acciones. De las más importantes es una coordinación entre los más de 1.600 municipios, entre más de 1.600 alcaldesas y alcaldes del país, una coordinación entre ellos, entre los gobiernos estatales y por supuesto el gobierno de México. Creo que tenemos que coordinarnos nosotros y lo han hecho en diferentes formas los señores alcaldes y señoras alcaldesas de esta red nacional de municipios por la salud. Es dar estos mensajes de que obviamente la ciudadanía debe hacer conciencia de que esto, de que esta pandemia existe, este coronavirus, este COVID-19, lamentablemente está atacando a prácticamente todo el mundo. Las cifras son alarmantes, que ya mencionaba las de México. A nivel internacional son más de 17 millones de personas infectadas. Lamentablemente se han perdido vidas. Una cantidad también fuerte, más de 670 mil lamentables defunciones a nivel internacional. En el caso del estado Zacatecas tenemos en el último reporte 2.646 confirmados. A tomar decisiones en el tema principal que nos ocupa y nos preocupa que la pandemia, el COVID-19, con las acciones de prevención y la salud, el lavado de manos con frecuencia, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el poder estar capacitando a nuestro personal desde los ayuntamientos a los comercios, a la ciudadanía en general, el estar apoyando en acciones de fortalecimiento a la economía, que es la otra vertiente que los alcaldes vemos también, no solamente lo técnico en salud, que es la prioridad, pero la segunda vertiente es el tema económico, no paralizar la economía, el evitar a toda costa que haya despidos masivos, el flexibilizar desde los ayuntamientos los trámites, las condonaciones en los mercados municipales, en los tianguis, la supervisión de los filtros sanitarios en cada uno de estos establecimientos. Y el tercer punto que también es de gran relevancia norma es el tema de seguridad, que va enlazado. Si afectas la segunda vertiente, que es el tema económico, con el problema de desempleo o la pared financiera, poca o nulas ventas o ingresos a los negocios o a los hogares, vamos a detonar la inseguridad. Por ello, la toma de decisiones que se han brindado desde los alcaldesas y alcaldes desde esta red, y los que no pertenecen a la red, creo que también han hecho un excelente esfuerzo, es el tema de la pandemia, el COVID-19, Norma, el tema de la economía y el tema, obviamente, de la seguridad. Ahí es donde se enfoca en todo momento la toma de decisiones de los que estamos al frente del primer contacto con los ciudadanos que son las presidencias municipales. Efectivamente, Norma, como bien lo comentas, Tulum está ubicado dentro de lo que es el punto hacia la zona norte. Eso nos ha permitido, entonces, con el trabajo coordinado con el gobernador del estado, el contador Carlos Joaquín González, el de poder Tulum estar dentro del semáforo naranja. Se han emprendido varias acciones para poder estar dentro de este color. Sin duda, Tulum, como bien ya lo hemos comentado, al ser un destino turístico, pues hay un deseo de la gente de poder llegar a visitarlo. Con todo este trabajo que llevamos a cabo para poder, pues, buscar contener este tema de la pandemia, lo podamos hacer regionalizado, sectorizado, y le damos un tratamiento. Y eso nos permite, entonces, que podamos trabajar para poder avanzar y poder también permitir que la ciudadanía pueda hacer un trabajo. Por ejemplo, en la zona maya, aplicamos un trabajo de empleo temporal, en el que contratamos a más de 50 mujeres, para que de ahí mismo les proporcionamos el material y ellas empiezan a confeccionar cubrebocas. Cubrebocas que todo lo que sale, pues, se le compra el producto para poder también repartir a la ciudadanía o a la propia parte turística. Es decir, hay que usar estrategias dentro del mismo municipio para poder incentivar un poco la economía de todos. Implementamos empleo temporal, en donde más de 350 personas, familias, pudieron participar localmente para poder de esa manera también ayudar. Es decir, muchas acciones hemos estado llevando a cabo, pero con la única finalidad de poder apoyar y que la parte social, pues, también se mantenga de alguna forma dinámico y que la, pues, en este caso, lo que es la economía familiar, es importante seguirlo apoyando. Entonces, pues, en términos generales, Norma, yo creo que sí, que es muy positivo que podamos coordinarnos en ese aspecto. Por supuesto, sin salirnos de los lineamientos básicos que tenemos y de las recomendaciones de las autoridades federales, estatales, que tenemos que trabajar muy puntual y de la mano con todos. Se han hecho, como en los bancos, estas fumigaciones o estas nebulizaciones con Policuat, este sanitizante que se aplica en los cajeros automáticos, en los propios autobuses de transporte público, en las paradas de estos mismos transportes o bien en las zonas hospitalares. Entonces, es prácticamente la limpieza, desinfección con hidrolavado, con agua y con jabón, en las posibilidades también con cloro. Esto es en las calles y en las avenidas, no en los monumentos históricos. Y en las partes más críticas, con este semáforo de alto contagio, que son los ascensores, los cajeros automáticos, lo que les acabo de comentar, se agrega lo que es la sanitización con el producto de Policuat. Esto se realiza cercano a la medianoche, que también se atiende esa medida por parte de la Organización Mundial de la Salud, de no estar a mediodía generando esas acciones porque podrías afectar la salud también de los propios zacatecanos capitalinos al hacer estas acciones. También aprovecho para felicitar y reconocer a los colaboradores que han hecho un trabajo titánico. Tenemos prácticamente el 25% de colaboradores activos. La gran mayoría se encuentra aislado porque era adulto mayor, porque es papá o mamá, de niños en edad primaria o secundaria, porque algunos están embarazadas, porque son algunos enfermos con crónicos degenerativos. Todo esto nos está obligando a ser más eficientes, atender con puntualidad. Se llevan esquemas de audiencias públicas desde que inició esta administración, martes con tu alcalde y con su gran equipo de colaboradores, 65 audiencias públicas que hemos llevado a la fecha. Ya las últimas se hicieron de forma virtual. Y que bueno, traemos una campaña muy fuerte de fumigación, precisamente en el tema del dengue, la sanitización que se platicaba. Por supuesto, hemos instalado, hemos hecho una limpieza general, lavado de banquetas, de calles, las principales, sobre todo donde hay aglomeración de gente. Estamos implementando en los sitios donde está llegando la gente, los visitantes, el turismo, pues toda una serie de acciones para que esos lugares estén completamente sanitizados, fumigados, limpios. Hicimos una campaña, mencioné hace rato yo un programa de empleo temporal en donde contratamos más de 350 personas. Esto, la finalidad fue hacer una campaña de limpieza en toda la ciudad, en todas las comunidades. Es decir, es importante dejar limpia nuestra ciudad. Acostumbro enviar un saludo en lengua maya, si me lo permite. Adelante, claro. Gracias, Norma. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Pero antes de despedirte, por favor, dinos la traducción al español de lo que acabas de decirnos en esta maravillosa lengua que es la maya. Claro que sí. Traducción. Envío, agradezco mucho y le envío un abrazo con mucho afecto a Norma Pérez por la invitación que me hizo. Le mando un abrazo a mi compañero Ulises Mejía, presidente municipal de Zacatecas y a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Muchas gracias a todos. Por hoy ha sido todo. Los espero el próximo lunes a las nueve y media de la mañana en otra transmisión de Alcaldes de México. Hasta la próxima. Recuerden, la emergencia continúa. Si pueden, quédense en casa. Hasta pronto.